Y que onda mis de Pokeboys, como estan? Bienvenidos chicos de vuelta a esta genial serie de Pokemon Ashgrade Bienvenidos chicos de vuelta a esta estupenda serie y lo vamos a continuar chicos donde lo dejamos en el episodio anterior Donde vencimos a Brook el primer líder de gimnasio Y chicos si no estan nada mal, obtuvimos nuestra primera medalla que bueno aquí la podrán ver a mano izquierda Aquí de mano derecha abajo donde dice medallas, ya logre por medalla, mi medalla numero uno Y bueno chicos, hoy nos tocaria ir alla al monte luna o al monte moon Que es donde tenemos que ir con los Clefairy y los Clefable, a lo de la piedra lunar creo que se llama Algo asi, algo asi, mas o menos tenemos que ir a ver todo eso Y si chicos, ya se varias personas me dijeron de que porque no cambie a Caterpie por Beautyfly Osea en el skin que aparece aqui a mano derecha Entonces se me olvido, osea se me olvido pues se me fue el Jojo Entonces lo voy a hacer para el episodio de mañana Bueno hoy quiero hacer nuevas capturas, quiero capturar ahorita en la nueva ruta que tenemos Que vamos a tener ahorita, quiero capturar un Pokémon Y allá en la cueva luna quiero capturar otro Pokémon que si no soy mal salen Sanchoos Entonces vamos a capturar un Pokémon aca Y a ver que nos sale Nidorino Bien, 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 bien Nidorinan es la cosa Nidorinan que se me confunde Vale, vamos a probar con una Pokébola a ver que si se nos atrapa O no se nos atrapa este Nidorino Ah bien, voy a tener un Nidoking Bien, bien, bien Yo creo chicos que como vamos nuestro equipo esta bastante bien Un Electrico, un Volador, uno tipo Veneno, uno tipo Tierra Veneno que seria Nidoking Y también quiero a Sandu Aunque me hubiera gustado más la verdad un Yodud Hubiera sido más interesante un Yodud Pero bueno, bueno El problema sabe en dónde va a estar En... El problema va a estar en... En cómo se llama en el gimnasio de Misty Que es el que sigue ahorita Va a estar algo chungo Va a estar porque... Voy a necesitar un Pokémon tipo... Agua, agua Va a necesitar un Pokémon tipo... Ya vas a empezar con los ticos Necesito un Pokémon tipo... Pero bueno chicos Sandriu atrapado Si no estoy mal Yo creo que no estoy mal Sandriu atrás Sandriua Es que soy un tonto perdido Nidoran atrapado chicos Ya, espérenme Me están llamando por teléfono Ahorita regreso chicos Ahorita regreso No acaban de ver nada Porque yo me acabo de retirar Pero bueno, ya estamos aquí Vamos a ponerle nombre a nuestro Nidoran ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Ya sé Pongámosle Fabián ¿Por qué no? 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 Tenemos... Tengo un mi suscriptor Que se llama así Fabián Y pues Es que sí Vamos cambiando un poquito También los nombres de los Pokémon Porque también como que Ponerle los mismos y así Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos con Pikachu de primeras O no Vamos con Pichetto Que fregados Vamos a intentar no pelear Con esta tipa Pero aún así nos intercepta En el camino Y a ver ¿Qué Pokémon nos saca? Eh Un... Eh Bueno Bueno No me hace mucha ilusión Pero Vamos con ataque rápido Le quita Le quita bastante Poco Pensé que le iba a quitar más Jilipof usó ataque de Rizzo Defensa Defensa subió Vamos con ataque rápido Otra vez Y le quita Más o menos Y no te enamores Pinche Shabby enamorado No te enamores Jilipof usó anulación Vamos a cambiar a Pikachu Y que es impactueno Si va Vamos con Pikachu Ajá 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 Y Usó destrucción Me quita bastante poco Vamos con el impactueno Que debería de matar Ese Jilipof Y Muertísimo Bien Jilipof A tu casita Y Pikachu Ganado 111 Puedo de experiencia Y sube a nivel 18 Que es Guay Guay Del Paraguay Y bueno Tenía pensado Darle una piedra eterna A Pikachu Para que no evolucionara nunca Porque Pues si Un Raichu Es muy buen Un Pokémon Un Pokémon Pero no me vale O sea Prefiero tener a Pikachu Porque creo que todos Para seguir así como Ash Yo creo que aquí Ajá Ajá Ayuda Me atacan Pues Vamos Al rescate Ya me acordé Ya me acordé En el episodio Número 456 De la serie Cabales Recordamos Este tipo Que los atacan Unos Subas Si se acordaron Y bueno Yo también estoy viendo La serie Pokémon La primera temporada No sé Por traerme memoria Ay le quita casi un PS Se queda Vamos con ataque rápido Ya que se despide Este tipo Ataque rápido Y suba Debilitado Muchas gracias Por salvarme La vida Soy Shermul Científico Alguien ha colocado Luces de la montaña Luna Después de la noticia De la piedra lunar Estoy seguro La piedra lunar Ha sido otro planeta Por los Creferis Así que los Creferis Son extraterrestres Por favor Ve a ayudarles Pues bueno Vamos a ayudarles A los Creferis Entonces Vamos a ver Hay que ir para el lado derecho Y vamos a enfrentarnos A este tipo Que está más o menos Por a Vale chicos Perdón No sabía Que se me había parado La grabación No sabía Quedan en problemas Pues escucha nuestro lema Para proteger al mundo El aste Para devastación Para unir al pueblo En toda la nueva instalación Para anunciar los vales En la verdad y el amor Para extender nuestros pueblos A las estrellas Jesse James El negro que te espera La luz Tiene la luz Y prepara para luchar Preparate Listo No Vamos a partir El culete A los del Team Rocket Otra vez Y perdón Porque Les voy a volver a repetir No sabía Que se me había parado La grabación En serio Simplemente estaba grabando Grabando Y de la nada Fui como que Como yo cuando estoy grabando Me aparece una cosita Que es arribita Que estoy grabando Y de la nada Fui como que Me metía No estaba Y era como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó? Bueno Las cosas que no se perdieron De la gran cosa Vamos con Impact Trueno Y le quita bastante Bastante Usó un mordisco No me quita lo suficiente Vamos con Impact Trueno Que debería de matar A ese Ekans Y a ver Que nos haga con el Coffin Entonces chicos Como les digo Ya se perdieron de mucho Solo perdí Contra el tipo ese Que le dije Que con el que iban a ver Que iba a pelear Lo que si que Más o menos Me tardé un poquito Porque tenía Pokémon tipo select Yo llevo Pikachu De primero Entonces me tardé Más o menos En vencerlo Pero bueno La cosa es que Ya estamos aquí Presentes Y usó gas venenoso No me jodas No me jodas Pikachu Que vas a morir Porque yo no pienso Regresar a curarte Vamos con Impact Trueno Ya que muere ese Coffin Pero Pikachu Va a morir No quería que muriera Nadie Porque yo creo que Ahí tenemos peleas Contra el Team Rocket Al final Si no estoy mal Si no me recuerdo En la serie Hay peleas Yo creo que si No hay que si Las cosas de que Salen estos tipos Hace tiempos Que el Team Rocket Despegue Ajá Así Vénganse la chingada Ya estoy harto De verles el hocico Vamos aquí A la montaña luna Y vamos para arriba Para arriba Para arriba Nos sale un Pokémon Que nos sale un Un Ratata Yo quiero que me salga Un Sandryu Sandryu Porque me gustaría Tener un Samlash En mi equipo La verdad es que Es un Pokémon Es un Pokémon Bastante interesante Con arañazo Ataque arena Ataque un Pichet Huimos Igual Pikachu Va a morir en brevas Ya le falta Poquito Para que muera El pobrecito Vamos para arriba Vamos para aquí Nos sale otro Pokémon Que es otro Pichet Vamos Vamos con Pikachu Le quedan 4 PS Ya en estos 4 pasos Morirá Lo siento Pikachu Ustedes amados Por todos Y Ahí está Pikachu Murió Lo siento Pikachu Era necesario Otro Pokémon Que nos sale Un Suba Ya estoy harto De los Subas Yo creo que Todos los que juegan Pokémon GO Están harto De los Subas Ya están hasta La colonia Que son los Subas Salen por todos lados Esquivamos Ese tipo Bien Ando con ilusión Que me salga Un Sandriu Bien Aquí está el Sandriu Aquí está el Sandriu Vamos 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 con Kevin Vamos con Paralizador Así lo paralizamos Eh Yo quisiera Le voy a hacer Somnífero Para que se duerma Y así sea más efectivo Atraparlo Uso risa Defensa Eh Vamos con Somnífero Pero no lo falles No lo falles No lo falles Kevin No lo falles No lo falles Por favorcito Vamos con Somnífero No lo vuelvas A fallar Madre mía Uso risa Defensa Se sigue subiendo La defensa Vamos Vamos Somnífero No lo falles Caterpie Caterpie Listen to me Listen to me Listen to me No falles El pinche Ataque Por favor Por favor Por favor Somnífero No lo vuelvas A fallar Madre mía Madre mía Ay dios 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 Que hice yo Para merecer esto Vamos Somnífero Pero no lo vuelvas A fallar Arañazo Ya estoy viendo Que se me va a escapar Una pokebola ¿Por qué no? Usemos una pokebola A ver si se atrapa O no se atrapa No No Pues no se atrapa Pues no se atrapa Pues No le voy a hacer feo Y vamos a Usar otro Somnífero Que ya creo que Ya los va a fallar Todos Ya 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 Está paralizado Debería de usar Placaje ya Placaje Aunque le bajen Poquito Pero de placaje In placaje In placaje In placaje Yo creo que Le debo de hacer Algo ¿No? Vamos Uso placaje Esta paralizada No se puede mover Kevin uso placaje Vamos Caterpie Uso arañazo Me quita bastante poco Placaje Ajá Uso riso defensa Se sube la defensa Caterpie Uso placaje Kevin uso placaje Le quito bastante poco Uso arañazo Vamos con otro placaje Ajá Esta paralizada No se puede mover Placaje Yo creo que Ya están aburridos En este punto Yo ya creo Que ya Acaban de ponerle Pausa a mi video Y se acaban de salir Por favor Si ya pasaste Esta parte Y sigues viéndolo Por favor Solo dale Por favor Solo dale Like Por favor Vamos a gastarnos Nuestros últimos Somníferos Que los va a fallar Es que yo no sé Ni para qué Los voy a seguir Intentando Si lo va a fallar Vamos con Somnífero Lo falla Ajá Riso defensa No puede Su defensa Vamos con Somnífero Hasta a mi Me dio huevo Allá Somnífero Lo falla No puede ser O sea Kevin Yo creo que Te voy a quitar El ataque Somnífero Ya está dicho Te voy a quitar Somnífero Le quedan dos Me lo voy a gastar Porque no A veces Que pasa Que hasta A la última Es que lo agarra Pero en este caso No Vamos con Arañazo Me quedan siete Vamos con la Pokebola Y si no pues Que me mate Vamos Yo creo que Le tuve que Tirar el Pokebola Hace tiempo Verdad Usó Pokebola Uno Dos Tres Y Sandrius Atrapado Que se viene Un Pokemon Nuevo A nuestro Equipo Sandrius Atrapamos Y que nombre Le pondré Que nombre Le pongo Que es Es Hembra Pongámosle Por qué no Por qué no Pongámosle Marce Por qué no Vamos con la M Pasemos a las Minúsculas Vamos con Mar C Ahí está Ahí está Ahí está Abajá Dalo Y ya tenemos A Sandrius En nuestro equipo En nuestro equipazo Y me sale Otro Sandrius Bueno Bueno Pues Vámonos Vámonos Siguiendo Que ya tenemos Poquita vida Yo creo que todavía Tenemos que enfrentar Al Team Rocket Otra vez Debería de cambiar De porque No me importa Vamos así Vamos así Vamos así En un Clefairy Pues Es un Pokémon Tipo normal La verdad A mí los tipos Normal no me hacen Mucha ilusión Que se diga Pero bueno Vamos a seguir Que me sale Un Paras Pues Tú no me paras Así que Vete a tu casita Es hermosa Y déjame pasarte Una buena vez Vamos aquí Vamos para arriba Otro Pokémon Más Otro Sandrius Si Sandrius Sos un buen Pokémon Si Sandrius Sos un Pokémon Vale Vamos a seguir Para arriba Y Hijo de madre Ya estoy harto Ya 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 Dejen de salir Pokémon Ya Por favor Ya dejen de tocarme La moral Por favor Ya ahí está La piedra lunar Aquí está la piedra lunar Tienes que coger la piedra lunar Si Obtuviste piedra lunar Ahora Ajá Si lo pensé Yo creo que ahora Tenemos que ir para acá O no Aquí están Estos pesados Para proteger El mundo De la devastación Para reunir Los podemos de la verdad De la nación Para anunciarlos En nada Lo que sea Ya estoy harto De decir eso Ya Vale imbécil Ahora entréngame La piedra lunar Pero les digo algo Que los Crefis Los Crefis Usan metrónomo Y mandan El Team Rocket Ha desaparecido Otra vez Y ya Si Ajá Encontrarse la piedra lunar Los Crefis Deben morarse a la piedra Gracias por salvar Al 3D Rocket Ha sido un sueño En mi vida Encontrar esa piedra Algún día El viaje de las estrellas Pues Yo creo que este Ha sido el episodio Más aburrido Que he tenido en mi canal Y me sale un antídoto Ahorita que no lo necesito O sea Bueno Vamos a dejar el episodio Por acá chicos Yo creo que ha sido El episodio más aburrido La verdad Soy consciente Soy consciente Lo entenderé Y bueno Espero que les haya gustado Encantado este episodio De Pokémon Ash Grey Yo soy The Pokéboy No olviden suscribiros Más que no me gustan mis videos Y nos vemos En un siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!